Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy quiero hacer un video diferente. Es básicamente un TBR, pero yo jamás había hecho uno en el canal, porque nunca se me habían acumulado libros sin leer. Pero al fin, al fin sucedió. Principalmente debido a que se me juntaron libros que he comprado anteriormente, con algunos autorregalos de este mes y regalos que ya empezaron a llegar, porque este mes cumplo años. Así que ahora les voy a mostrar todos los libros que espero leer, espero, de aquí a fin de año. El primer libro de la lista es este que está acá, Los Budenbrook, creo que así se pronuncia, no lo sé, de Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura. De este autor he leído La Montaña Mágica, un libro que amé definitivamente, una historia inolvidable. También leí La Muerte en Venecia, pero yo tenía entendido que a Thomas Mann el Premio Nobel se lo entregaron principalmente por este libro, el cual fue su primera novela publicada en 1901. Y desde entonces siempre he querido leerlo. Estoy seguro que por su extensión de casi 900 páginas voy a estar todo un mes con él. Eso es seguro. Les voy a mostrar el tamaño de la letra. Es realmente pequeña, pero la edición es muy cómoda, comodísima. Y tendremos que hacerle caso a Faulkner, que dice que es la mejor novela del siglo XX. El segundo libro de la lista es este que está acá. Al fin lo pude encontrar. Me costó muchísimo encontrar este libro en alguna librería de mi ciudad. Es Música para Camaleones de Truman Capote. No saben lo mucho que lo quería leer desde que leía Sangre Fría y Desayuno en Tiffany's. Hasta que vi con él en una librería que parece que lo tenían en una bodega porque está un poquito maltratado. Pero no me importa porque al fin lo tengo. Esta es una de las obras maestras de Truman Capote, en donde plasmó todo su talento como narrador. Todo lo que sabía sobre escritura lo plasmó en este libro que se publicó el año 1980. Hace ya más de 40 años. Por eso yo lo considero un clásico. Un clásico moderno, podríamos decirlo. Cuatro años después de la publicación de este libro, Truman Capote fallece. De este autor, como yo les decía, he leído dos libros y este sería el tercero y estoy muy emocionado por hacerlo. Y el tercer libro de la lista de pendientes de clásicos es Frankenstein de Mary Shelley. Es un eterno pendiente para mí, pero al fin tengo el libro en físico. Una vez que yo tengo los libros en físico, ya me propongo la lectura más cercana que si lo tuviese en digital. Me anima mucho más, me motiva mucho más tener el libro en físico. Así que compré esta edición de Austral porque es bien económica y Austral a mí nunca me defrauda. Así que ahora que lo tengo en físico, espero al fin tacharlo de mi lista de pendientes, así como hace poco taché a Los Miserables. El cuarto libro de la lista es de la Premio Nobel de Literatura Alice Munro. Ya había leído yo cuentos de Alice Munro y me habían encantado. Hice un video por ahí de cuentistas que me gustan mucho y ahí estaba Alice Munro. Y este libro, ¿Quién te crees que eres? es una colección de cuentos que se publicó originalmente en 1978. También tiene más de 40 años, al igual que música para camaleones. Y ya es todo un clásico, en mi opinión, un clásico moderno. Tengo que reconocer que no me aguanté con este libro y me leí el primer cuento hace poco. Me encantó. Se trata de Flo y su hijastra Rose, que al parecer ellas seguirán apareciendo en los siguientes cuentos como una forma de conectar sus vidas a través de los años en tierra canadiense. Esta edición la sacó Lumen el año 2019. Realmente es maravillosa. Un acierto de Lumen de rescatar estos textos. Miren, está bellamente, es muy elegante, es bellísimo. Es cómodo de lectura. La letra no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña. Es un tamaño adecuado. Es una edición preciosa. Y Música para Camaleones es una edición un poco más antigua. Por eso no tiene ciertos detalles que tiene esta. Pero aún así es una edición preciosa. Me encanta el grosor de las páginas. Son geniales. Lumen está haciéndolo muy bien. El quinto libro de la lista es París era una fiesta del Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway. Este libro fue publicado de forma póstuma en 1964. Por lo que me he informado es una especie de autobiografía. Cuando Hemingway pasó parte de su juventud en París durante los años 20. Junto a su primera esposa. Y donde conoció a varios escritores que lo influenciaron narrativamente. Al mirar el índice encontré pistas de quienes podrían ser esos escritores. Si se fijan acá en el índice hay algunos nombres como Scott Fitzgerald. Y también está Ezra Pound. Así que este libro promete mucho. También es de Lumen, pero es una edición de un año diferente. Así que es más pequeña. No sé por qué pasa esto, pero miren. Estos son los Lumen más grandes y este es más pequeño. Eso me daña el toque. Para ponerlo en el librero me va a afectar el tamaño. Pero bueno, Lumen, buenísimos libros. El sexto libro de la lista es Hamlet de William Shakespeare. Una de sus obras más conocidas e importantes. Que pertenece al grupo de sus grandes tragedias. Junto a Macbeth, Otelo, el rey Lear y Romeo y Julieta. De estas tragedias yo ya leí Romeo y Julieta y Macbeth. Esta sería la tercera. Y espero algún día leerlas todas y traerlas todas en un video al canal. Por lo mismo este libro lo adquirí este año. Porque si no lo tenía, no lo iba a leer nunca. Lo necesito tener en formato físico para poder leerlo. Y a pesar de eso todavía no lo empiezo. Se me han cruzado otras lecturas que me han parecido más interesantes. Así que espero darle prioridad. Y que antes de que termine este año ya esté leído y reseñado en el canal. Ya que es uno de esos clásicos que siento son imprescindibles. Así como Frankenstein y como Los Miserables. Esta edición de Austral trae una guía de lectura. Que me parece ideal para los que quieran adentrarse más en la obra. Y la letra. Siempre me piden que muestre la letra. Es bastante buena. La edición es comodísima. El séptimo libro de la lista de pendientes es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Siempre había querido leer esta autora porque me gusta la filosofía. Y sé que ella es de la rama existencialista. Que a mí me encanta. En este libro, por lo que pude averiguar que es un ensayo. La autora hace un análisis del papel de la mujer en la sociedad. Y cómo la sociedad concibe a la mujer. Pero lo hace a través del tiempo. A través de la historia. Así que se me hace súper interesante. En ese sentido, el libro es una joya. Pero yo les recomendaría otra edición. Porque cuando yo compré este libro venía totalmente sellado. Y al abrirlo me di cuenta que la letra era demasiado pequeña. Pero es muy pequeña. Pequeñísima. Me va a costar leer este libro. Es una letra apretada. Y muy, no sé. Está como aglomerada. Pero bueno. A algunos no les molesta la letra pequeña. A mí ahora sí me ha estado molestando un poco. Ahora que he leído ediciones con formatos más grandes. Yo sé que este libro está en otras ediciones de tamaño normal. Con buena letra. Esta tiene 725 páginas. Y supongo que una edición normal con una letra grande tendrá mil páginas. 800 páginas por lo menos. Bueno. Les dejo esa recomendación y ese dato. Por si quieren leer este libro. Pero obviamente más adelante lo reseñaré en el canal. En el lugar número 8 de mi lista de pendientes de clásicos. Está la tremenda Sylvia Plath. Con su novela La Campana de Cristal. Ella fue muy talentosa en cuanto a la poesía. Ella fue una poeta estadounidense. Que tuvo muchos problemas de depresión. Y este libro se publicó en 1963. Un mes después de que ella se suicidara. Por lo mismo me han contado que es un libro algo fuerte. Es una historia intensa. Que te puede doler mucho. Así que espero leerlo de una forma un poco más desapegada. Para no dejarme arrastrar por él. Pero ya veremos. Uno no siempre lo logra. De Sylvia yo leí un pequeño poemario llamado Soy Vertical. Pero preferiría ser horizontal. Fue bellísimo. Y desde ese momento quise leer algo más de ella. Pero en formato en papel. Ya no quería leerla más en digital. Quería tener un libro de ella en mi librero. Vamos a ver la letra. Es bastante grande. Muy cómoda de leer. La edición es genial por parte de Edasa. Me gustó mucho. En el noveno lugar de mi lista está otro libro de Tomás Mann. Doctor Faustus. Esta novela. Es una novela. Fue publicada en 1947. Pero ¿de qué trata? Según su sinopsis. El autor. Según lo que dice aquí. Retoma la leyenda del Fausto. Y la traslada a la época contemporánea. Si vamos a la primera página. De este libro. Dice. Vida del compositor alemán. Adrián Leverkun. Narrada por un amigo. Es decir. La novela adopta la forma de una biografía. Desde la niñez de este músico. Hasta su muerte. Y Mann. Al parecer. La hace calzar. Con la leyenda del Fausto. Este hombre. Que cuenta la leyenda. Que al estar insatisfecho. Hace un pacto con el diablo. Sin duda será muy interesante. Ya que la catalogan. Como una novela de gran profundidad espiritual. Y bueno. Ojalá yo pudiera leer todos los libros de Thomas Mann. Me encantaría. Y en el décimo lugar. De la lista. Y el último. Es la inquilina. De Wildfield Hall. De Anne Bronte. La más joven. De las hermanas Bronte. Y la que me faltaba por leer. Ya leí. Jane Eyre de Charlotte. Y Cumbres Borrascosas. De Emily. Así que al fin. Voy a poder leer a Anne. Pero no me decidía. Si empezar por. Agnes Grey. Que es su otra novela. O por esta. Gracias a todas las sugerencias. Que me dejan en los comentarios. Me decidí por esta. Que es una novela. De tipo epistolar. Y que fue publicada. En 1848. Como saben. Alba Minus. Es. Para mí. Ya. Un título. Un editorial. Que me inspira mucha confianza. Así que. Muy feliz de tenerlo. Y espero leerlo pronto. Ya lo había mostrado. En otro video. Pero todavía no he tenido la oportunidad. De leerlo. Así que me he propuesto. No dejarlo pasar. De aquí. A fin de año. Que no pase de fin de año. Que el 2021. Este leído. Y reseñado. En el canal. Bien. Espero que me dejen. En los comentarios. Que libros. Les interesaría. Que lea primero. Para reseñarlo. Pronto. En el canal. A los más nombrados. Que estén. En los comentarios. Los voy a colocar. En una encuesta. En la pestaña. En la comunidad. Para que voten. De manera más ordenada. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado. Saludos a todos.